¿Qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cómo hacer correctamente una plancha baja Yo sé que en internet hay muchos videos en los que les hablan acerca de cómo hacer bien una plancha baja pero realmente en casi ninguno les enseñan a activar bien el abdomen que es lo que yo les voy a explicar en este video, les voy a dar varios tips que les van a ayudar a entender y ver si ustedes realmente pueden hacer bien una plancha baja o no, ok? Como le he mencionado en muchos otros ejercicios entender este movimiento o esta postura es muy importante para poder progresar en otros movimientos Hay un método que llegan a utilizar mucho los entrenadores y es que les llegan a poner como un palo en la espalda y que les dicen que su cabeza sus hombros, sus glúteos deben de tocar el palo para mantener el cuerpo recto pero ahorita yo les voy a mostrar que no se trata de eso, sino que se trata de realmente saber cómo contraer la zona media porque aunque tú tengas esos tres puntos de contacto no significa que la plancha baja esté correcta por eso vamos a iniciar con lo primero en primer lugar una de las cosas que les deberían de enseñar al hacer la plancha es que ustedes tengan control de sus escápulas que puedan empujar su cuerpo hacia arriba ya que la gravedad está jalando el cuerpo hacia abajo la activación de las escápulas es muy importante no se trata solamente de que les digan activa el abdomen ponlo duro, apriétalo porque a veces la deficiencia viene desde las escápulas lo voy a explicar acostado primero ustedes cuando están en la posición de plancha imaginen que quieren empujar el suelo deben de poder hacer este movimiento con las escápulas aquí hay una retracción aquí hay una protracción yo de todas maneras les voy a mostrar diferentes formas para que vean la diferencia aquí retraigo más que nada es como dejar caer mis hombros hacia el suelo aquí están relajados y ahora empujo es la misma acción que yo debo hacer en la plancha baja ahora es muy importante que ustedes puedan hacer un crunch abdominal si no pueden hacer crunch abdominal va a ser más difícil que ustedes puedan realmente activar el abdomen en la plancha baja ahora voy a hacer este empuje en las escápulas mantengo la protracción y ahora imagino que quiero hacer mi crunch abdominal aquí ya contraje el abdomen de hecho aquí ya se siente la tensión esta tensión ustedes la deberían de sentir realmente en la plancha baja desde el momento en que ustedes hacen la posición no necesitan esperar 30 segundos o minutos para empezar a sentir la tensión si ustedes saben como activar el abdomen desde el inicio ya deberían de sentirlo de hecho esta sería la primera parte porque la segunda viene de los glúteos ustedes deben de contraer los glúteos para que el abdomen o la parte de abajo hacia arriba del abdomen se contraiga mejor y eso les ayuda a bloquear bien toda la zona media aquí voy a hacer este empuje en las escápulas voy a hacer mi crunch contraer los glúteos si se fijan cuando contraer los glúteos las piernas suben no es que yo las quiera subir con ayuda de mis flexores los glúteos me van a ayudar a subir las piernas esto me va a ayudar a tener un mejor bloqueo del abdomen de hecho esta sería la posición de la plancha baja ahora lo voy a mostrar boca abajo desde el suelo de hecho hay unas lagartijas que en inglés le dicen escápula push ups y lo que se trata es de empujar el suelo solamente con el movimiento de las escápulas ustedes cuando me hacen la plancha deben de preparar primero esto ahora desde esta posición una vez que ya están bien bloqueados desde sus escápulas deben de contraer los glúteos e imaginar que quieren hacer ese crunch si se fijan mi pelvis ya se despegó del suelo aquí es como si tuviera una plancha baja de rodillas pero aunque parezca sencillo como les digo si ustedes lo hacen bien desde el inicio ya van a sentir esa activación del abdomen aquí empujo escápulas contra los glúteos abdomen y aquí lo único que tengo que hacer es apoyar mis dedos y extender las piernas si se fijan ya estoy en mi posición de plancha ok ahora como les mencioné antes a veces utilizan el método en que les ponen un palo en la espalda para corregir y que les dicen que su cabeza sus hombros sus glúteos deben de tocar todo el tiempo para mantener el cuerpo recto ok vamos a hacerlo de esa manera aquí no tengo quien me ayude para ponerme la ¿cómo se llama? la viga en este caso no tengo un palo voy a utilizar esta viga ahora si se fijan aquí yo tengo mis tres puntos de contacto ok yo voy a extender mis piernas y a lo mejor estoy aparentemente en posición de plancha pero aquí entre la viga y mi espalda baja hay un hueco eso significa que no hay contracción abdominal por muy recta que parezca mi posición ok si yo lo hago en plancha baja va a ser exactamente lo mismo aquí debo de tener cuidado en cómo acomodarme aquí no hay activación del abdomen vean ese hueco que se crea entre mi espalda baja y la viga ok ustedes deben de separar este desaparecer ese hueco y ese hueco desaparece sabiendo contraer el abdomen ahora lo voy a explicar aquí en esta viga eh déjenme acomodarla déjenme checar déjenme acerco un poquito más ok ahora aquí es como si estuviera recosado en el suelo si tengo mis todos mis puntos de contacto en la viga pero no hay contracción abdominal vean yo tengo este hueco entre mi espalda baja y la viga yo debo de contraer el abdomen y los glúteos aquí se fijan ya desapareció ese hueco ahora aquí lo único que tengo que hacer es imagínate que va a ser el crunch contraer más los glúteos y aquí ya mi espalda baja está bien pegada aquí ya hay realmente activación del abdomen ok espalda baja completamente esté recta y obviamente eso les va a ayudar a mantener más sólida su posición para hacer otros movimientos por ejemplo si hacen este push-ups tendría que ser la misma contracción ok como les he mencionado no se trata de imitar el movimiento se trata de entender todo el movimiento que van a hacer con el cuerpo ok ahora vamos a voy a volver a cambiar quiero que vean como voy corrigiendo esa posición con la viga ok me vuelvo a poner la viga en la espalda vean ese hueco que se crea entre mi espalda baja y la viga ok ahora voy a extender la pierna para poner en posición de plancha alta sigo teniendo mis puntos de contacto pero no hay activación abdominal ahora voy a contraer glúteos abdomen y si se fijan ese hueco ya desapareció ahí que realmente estoy contrayendo el abdomen ¿sale? a veces por cuando se hace por ejemplo plancha alta es lo mismo ustedes deben empujar el suelo con las escápulas no la relajen lo voy a hacer en plancha baja aquí por ejemplo estoy arqueado tengo ese hueco entre mi espalda baja y la viga voy a contra abdomen y glúteos aquí ya desapareció aquí lo que es mi espalda realmente ya está bien alineada mi columna está alineada ok les digo no se trata de que solamente les pongan algo así para hacer la plancha ok les deben enseñar bien a como activar el abdomen los glúteos como hacer esa retroversión de la pelvis porque normalmente las personas están en anteversión ok ustedes deben de tener control de este movimiento aquí por ejemplo si se ve mi cadera está hacia atrás aquí yo contrae glúteos abdomen mi cadera se mueve un poco hacia atrás ok de hecho aquí ya mi espalda también se alinea mejor ahora que si yo estoy de esta manera todo esto se hace con el abdomen aquí yo empujo el suelo y esta sería mi posición de plancha plancha baja ok de hecho parece sencillo pero aún así aunque les estoy dando tips que les van a ayudar a mejorar es muy difícil para uno entenderlo solo yo les recomiendo que se graben que traten de igual hacerlo en el suelo de hecho pueden flexionar las piernas traten de tener control primero esta activación del abdomen aquí contrae los glúteos un poco abdomen y aquí mi espalda baja ya está bien fijada al suelo me arqueo contrae me arqueo traten de hacer eso arquearse crear ese hueco con intención y tratar de contraer desaparecerlo hacer presión hacia el suelo con su espalda baja ok de aquí empujo el suelo contrae un poco más el abdomen desde la parte de arriba hacia abajo contrae los glúteos y esta ya es mi posición de plancha baja ok ahora si que en esta posición la posición invertida le decimos posición de hollow que realmente se enfoca en el abdomen pero es lo mismo hay personas que hacen esa posición y también se arquean y muchas veces dicen ah es que siento problema en la columna si sientes el problema en la columna porque realmente no estás activando el abdomen a veces las personas también se arquean y usan más los flexores de la cadera para subir las piernas y no tanto lo hacen por la contracción del abdomen y los glúteos ok por eso este tengan mucho cuidado con eso yo sé que parece un ejercicio básico y que muchos lo llegan a practicar pero en la mayoría de los casos casi nadie sabe hacerla bien ok y es lo que les digo eso les va a perjudicar mucho en otros movimientos a lo mejor van a poder imitarlos pero eso no quiere decir que el el movimiento que están realizando es eficiente ok como les digo en las push ups es lo mismo ustedes deben de encontrar abdomen glúteos ok cuerpo se debe mantener completamente apretado no hay que relajar de esta manera abdomen y glúteos apretados ok para que el cuerpo se mantenga todo el tiempo alineado ok las push ups aunque es un movimiento a lo mejor que se enfoca más en tres superior pues para que sea más eficiente pues si es necesario tener control de las piernas del tren inferior de la zona media también en pull ups en muchos otros movimientos también para aprender progresiones por ejemplo para amparado de manos u otros movimientos hasta en las pesas hasta para hacer pesas entender esto les va a ayudar mucho porque también por ejemplo estás haciendo un curl de bíceps y no sabes cómo bloquear esta parte pues muchas veces llega a pasar eso que las personas se balancean ok por eso hay que entender eso como les digo aunque te hagas un curl de bíceps aunque te hagas un press de hombro pues esta parte siempre tiene que estar activada ok hay que saber cuándo hacerlo cómo hacerlo y bueno como les digo este aquí ya les di algunos tips que a lo mejor les van a ayudar hay muchas otras cosas más que les puedo este decir también por ejemplo en la plancha la posición de los pies dedos bien apoyados talones arriba pueden hacer la plancha con los pies un poco separados es un poquito más fácil aquí se lo hacen con los pies juntos no hay tanto problema también el apoyo el codo siempre por debajo del hombro ok el brazo 90 grados eviten que el puño haga esto el antebrazo bien pegado al suelo ok bien bloqueada la posición sale y no relajen sus escápulas empujan el suelo ok bueno espero que esta explicación les sea de ayuda no se cuantos vayan a ver el video pero yo lo comparto para aquellos que realmente quieran aprender a hacer las cosas mejor ok cualquier cosa de todas maneras saben que pueden dejarme un comentario si tienen alguna duda acerca de algo y se como ayudarlos pues trataré de hacer un video acerca de eso ok bueno me despido y recuerden que la técnica y control siempre es primero preocupense siempre por eso si es que de verdad quieren mejorar ok porque hay muchos que intentan imitar los movimientos pero como les digo eso no significa que lo puedan hacer bien y por eso vienen problemas después cuando quieren aprender otros movimientos ok si se saltan mucho lo que son las bases eso va a influir en movimientos más avanzados que quieran hacer después ¿sale? bueno me despido y nos vemos después bye bye a todos gracias